Chale le rompe defensa pipipi Debería ser tu streamer de confianza y si tengo horario definido empiezo como a las 4 entre 4 y 5 empiezo A veces empieza antes A veces llegó y se va Si quiere entre god es nada más que si dice cosas que no van con el directo la saco Tranquila hija dios héroe y primero en sacarte Tremendo padre Y tanto presión Mano dura siempre A ver chambea lebrie rompe la defensa O baja el speed mínimo Tremenda Pues nada si empieza a decir cosas que podrían bajar el directo y tal Le saco la goma Simón lo moteamos ya No no lo moteamos Lo saco yo de bono Gua lo que pega Anillo de torrente con esta de eficacia porcentual ¿Nos daste también la ¿Así? Uy ¿Qué sonó? Sugerir encuesta Cambiar el ajolote por uno rosado con un moño ¿Qué? ¿Como para qué o qué? ¿Para qué? Tranquilo bro No lo vamos a hacer Chale y los furos están locos hoy No sé si habrá más RT2 hoy No sé si habrá más RT2 hoy Gloo 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 Nah Con una ya basta Con una risa ya basta Simón Si Si Le jajajajaja Le jajajaja Le jajajajaja Le jajajaja Le jajaja Le jajajaja Le jajajajaja Encima te cambias de sexo Te podemos moñir y todo No a ver a ver No se confundan Ahorita Este es el ml de oscuridad El otro es rojito Simón Ah Oh Me equivoqué Yaaaah Jajajajaja Ah ok No metió Injury No metió Injury OK Te falta una lena, Bin Una lena Ahí la tengo, nada más que no está bulleada Y para que no la bulleas Ahí estoy limpiando el baú ¿Crees que me sobran armamentos, güey? Sí ¿Como por qué, güey? Porque sí, es lo que más le falta Sí, güey, no te falta, Bin No, Bin, me está tres No, porque tengo las tres ahí, mira No, pero ahí le sobraron el básico La ulti no da más ulti, pues Exacto No, para el gira de ella Esto sí sirve para el laberinto que estamos haciendo Que es el pesadilla Sí sirve para eso Un básico Ojalá robe Eh, robó Ojito Lo que roba el Bin Ay Te falta farmear, güey Para que, ok, güey Mañana voy a farmear Mañana mis ojitos se van a fundir en... En Guillermo Yo creo que... No le guillemos también Le guillemos O si no es golen No, falta materiales de refor Le bajé... Le bajé cosas ¿Qué pex me robó el bicho del diablo? Le bajé... Ah, entonces es el S3 creo Sí, es que ya le llegué al punto de la pasiva Sí Para él Basta S3, no vaya, está Skin de RTA entonces Podría ser Martino Me voy a guardar el básico De cara a... Que no hay desventajas Sí, mo Gracias a vos Bien ¿Para qué me dijo que si ve Rima? Rima para expedición de agua No, de fuego era Pero es que Si está escasible para reiniciar habilidades Tipo I seria pero de agüita Sí Y a media sirve, ¿no? A medias También va a pedir el pedista pleo Con plus que van a los uvas Sí, casi no sirve Pobrecito ¿Sabían si viene alguna nueva collab o vieja después del triple banner? No hay nada de información todavía Martino Hay que esperar el miércoles a ver si se caen con info Pero no hay nada Si dicen algo creo que irán de aquí a dos semanas Sí ¿Por qué falta el atro? No, ¿por qué falta el este? ¿Cómo es que si en esta cosa? También el evento este de transmutadores que se venden Ah, sí, es verdad Tengo que leerme el evento para hacerles guía Que pipi Sí ¿Por qué no se puede llevar? Sí, bueno Aparte de Briex, no sé qué va a llevar Sí, mo Aparte de Briex, no sé qué va a llevar Pues yo creo que una show, una diena Una de como este Mi show está dentro de la show La show no existe Es que eso sin print me llamaban la atención ¿Inprints? ¿De qué? Tal vez Leto se puede usar La show El 8ML Sí Básico es a 3 diría Dex si dice que se va a fundir 100 hojas en dragón Y no estar ni 10 Ya te digo yo No, yo creo que eso sí tengan en cuenta que van a estar a la chocomaya Eh, puede ser ¿A qué? Eh, ese jefe se usa chocomaya porque tiene la ulti que si golpea un objetivo con menos de 30% de vida no sé qué hace un daño del triple o algo así Y cuando en la última fase tiene menos de 30% de vida Pero eso es para la última fase, ¿sabes? Wist tenía a su choc de agua full super despertada y la consumió ¿Cómo que Wist tenía una choc de agua super despertada y te la comiste, güey? Sí, te ha tenido una choc de agua full despertada y todo Sí ¿Qué hizo mamá huevo? Eh, prioridad es bien Priorizo el mejor personaje del juego No sé si te doy la Ciseria La Ciseria solo te sirve si puedes jugar velocidad así bien God Porque el bichito este Necesita un equipo en base a la velocidad Y que golpeen antes que ella No, revisiones de cuenta yo creo que iban a ser, si tú se bien, mañana Sí, mamá Hacemos la S3 Bueno, lo importante es que ninguno ha muerto todavía No, es que esto es relativamente fácil si no le golpeas con desventajas al bicho grande Sí La bronca es no tener las desventajas No, no, no hay problema Mmm Un tí ¿Counter? Perfecto, gracias Brick va a robar Nada, lo que chambea al dompe, güey Chambea más con el Aureus No, con el Elbris que la otra cosa Si El Landy no le sabe utilizar No Landy no chambea No Landy no chambea El sacrificio sagrado A la Candy Ah dos counter Míralo Si a lo que chambea Dele el artefacto de la seña ¿A quién? La Landy A la Candy Ah, podría ser eh Podría ser Nah, nah, mejor sacrificio sagrado Viven, deja estar aficionado Con el artefacto Si tuviera 3 al más 30 se los pusiera A todos sus tanques Dios mío Pues que se ponga a sumonear puro Krau cuando venga Ahí está el sacrificio sagrado También, después lo saca a Duplet Simón Empezaba a salirse con el triple ban Con un turn Mira, mira lo que chambea Fuá, lo que chambea Y eso que solo tiene ¿Cuánto era? Un Tiene solo 20.000 de daño Bueno, 20.000 de vida la Chux Fuá Pa Ulti No le da Básico No, aguanta No, le falta Es que aún tiene despotenciador No puede hacerlo Ah, verdad Recuerden que el básico de Chux le da un turno extra Orochi Se me olvida como no la tengo ¿Cuánto le queda al triple banner? Yo la tenia, si me acuerdo Jajaja Cuanto pasado Obvio Es que Sigo Un golpe nomas Que mire esa Chux hermosa Buena Nah Para que tener un personaje más que ni se sabe Ahí te hacemos esto ahí de Orochi Ahí te checo el banner De hecho lo que yo hago es que cuando se va a ir el banner Tu moneo temprano antes de que se vaya Y me dura dos semanas más el chistecito Vamos a ver Simón Esa es la mejor idea No somonearle No somonearle tanto Sí Sí Pono más activos al banner y compré los artefatos Básico Mmm Sí A bol Mira la diferencia con el diálogo Ah, se puso un buffo de velocidad y esta Hace por la cara Ah, porque le bajaste al 40% de vida Disipa todos los despotenciadores propios Aumenta su velocidad Disponible una vez por batalla Si tiene silencio Al usar rebanar o corte No sé qué, está reactivada Ah, no puedo tener silencio puesto Y aumenta la reactivación de habilidades El bicho Oh no hermano Le van a faltar almas Puede ser Se va a hacer 14 dice Dice Martino que se va a hacer 14 el banner Interesante un rato Este miércoles es la segunda semana Parece ser Pero son 3 Mira tú lo que pegas Rompe la defensa Eso Mira la defensa Llevarnos al dompe we Gua tú lo que pega S3 Chale Yo ya me salió una vida ahí Dile el lugar Su artefacto Qué triste Chale Yo tengo su artefacto más triste Y eso Estuve bien gratuito el golpe en área Y por qué no Orochi MX Por eso me estoy esperando Porque quiero rozar gana Sigurza y Dielris Así que me esperan El martes antes Que se vaya Para activarlo así Junto el pity De artefacto Yo quiero pensar Que vamos a tener Esto Collab con Guilty Gear de nuevo Si porfa Necesito una play No necesito nada Pero por favor No quiero tirar llama Déjeme descambar Como que no quieres sumonear Como que no quieres farmear Aquí lo vi Le voy a tirar a la Yaco ¿Qué te pasa? Te quiero más, Yaco Ah, Yaco Truco Obvio Yo lo veo Hueve doble colaboración Fue la única que reclamé La vez pasada Que vino a Guilty Gear O recién empezada Fue la única que reclamé Ah Sí, mod Ay, no Aún Yuri Ah, su madre Fuá Porque tiene desantajas Sí 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 Aquí una lena Había sido bueno Mentira Una Momo le gana Alegría, a ver La lena no es tan goda aquí Sí, sí, sí Sí, sí No es buena Super No, 100 Sí Resistance doble Dios mío Barrerita Porque no queremos más Injury Y Golpe Basicote 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 Hacemos esto Aceleramos Tenemos creo que la ulti de Exacto Tenemos la de esta Listo Inmunidad Igual golpeó en Aria El desgraciado Guau ¿Ves? Aquí Elena Hubiese sido mejor No porque me dispelean cosas Ya, pero la lena se pasa allá a Tibano Papá, papá Nada, lo que chambea el vie Sí, sí Aquí está cambiando el vie El vie que se sabe la de chambear, compa Sí, mojón Imagínate no tener la vie Orochi MX Cualquier colada antigua me viene de perlas hacia oro sin problemas, muchos limitados desde noviembre pies ya se pasaron de la raya A los bichitos nomás Y golpeó Ya está, S3 Ok Le curamos porque ya le está costando existir Uy Como que te está faltando cura Sí, pero la bronca es que estas Texeres puedan envasear la vida Como tienen injury pues van valiendo chetos Sí, sí, así me estoy dando cuenta Sí, así es esto El Brea lo agarró personal Sí De este personal entre vie y el boss Yo lo veo Vie es solo Brea lo agarró personal Sí S3 Yo quiero un rerun de Colab, la verdad Yo quiero un rerun No por dos Ok, venga aquí TJ o que venga re cero escotito hay almitas timidillas y basicote rompele todo a su madre lo que chambea el viejo counter mira al muchacho lo que chambea mira lo que chambea counter de nuevo chambea mejor que candy si es el viejo sabe la de chambear basicote no robó basicote oh le metieron desventaja el muchacho pero mira ahora viene a su momento de venganza ojito el viejo lo que chambea no renovó nada eso es malo el viejo el viejo el viejo el viejo esto se va a poner feo no tengo arki todavía ahí tiene el arki el viejo ahorita es que necesitamos quitarle quítale la barrera quítasela arki de una creo que no le da para barrera si si se va a activar el viejo de uno si ahí está si ahí está mira ahora si llegamos aquí podemos ya en la siguiente batalla sufrir menos si no hace falta mejorar al viejo no